Y esos son los únicos pruebas que tuve en el instituto con otros alumnos. Luego, en los recreos subí a limpiar los acuarios de los peces, en biología, y de las tortugas, que estaban ahí todas asesinadas, las pobres. Bueno, una de las veces estaba con las tortugas, las teníamos en una de las mesas de laboratorio, tenía allí el rollo de fregadero para limpiar, y mientras las tenía allí, y llegó Liliana de clase, la lista ahí estaba allí con el chufu chufu, judeando con las tortugas. Y las tortugas se enfadaban, le pegaba con el chorro en la cabeza y tal, las tortugas se enfadaban. Pues yo cojo las tortugas ya, para ponerlas otra vez en el acuario, y la tortuga tenía un cabreo de la hostia. Entonces, ahí estaba Liliana con el dedo, pim, 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 a la tortuga. Entonces dije yo, bueno, vamos a darle una oportunidad a la tortuga de que le exprese a Liliana lo que piensa ella del puteo. Entonces acerqué de golpe a la tortuga, le mordió el dedo, pero nunca pensé que las tortugas mordieran tanto. Le pegó un yaco al dedo, que no se lo soltaba, y le cortó aquí todo el rollo, sangraba, y bueno, se montó un cristo. Y ahí marchó Liliana a decir, Hugo, Álvaro me echó la tortuga, no sé qué. No, tía, llevas media hora judeando con las putas tortugas, echándoles con el chorrito tal. Y ves que las tortugas están enfadadas, porque la tortuga está enfadada, y yo la he acercado. Vale, lo siento que te mordiera el dedo, tampoco era para tanto, pero otra vez, la tortuga te ha explicado. No me gusta que me eches el chorrito, pero tampoco fue para tanto. No están enfermas las tortugas ni nada, son tortugas o no. Luego, claro, se montó una, me dio Hugo así, ¿qué pero qué hiciste con las tortugas? Yo le dije, Liliana, estaba vacilando la tortuga, y le acerqué la tortuga. O sea, yo solo quería que se asustara, pero la tortuga estuvo fina. Es más, yo cogía las tortugas, eran cinco o seis tortugas, yo metía la mano a las tortugas, las tortugas me conocían a lo que fuera, a mí no me hacían nada, nunca. Metía las manos con cuidado, cogía las tortugas, las llevaba para allí. A veces estaban un poquito más moscas, tal, y media hacían ñiñi. Pero, joder, bueno, yo las trataba con cariño y cuidado. Las pobres que estaban en aquel estanque, que a veces estaba, mirabas así en el estanque, y no mirabas nada, mirabas todo verde, 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 ¿y tú dónde están las tortugas? Se han hecho verde. Ayudaba también la biblioteca, muchas veces destinaba días de la semana, como alumno, a ayudar en la biblioteca, a ordenar libros, a hacer, a llevar una actividad mía, con ser que ayudara a llevar el televisor o lo que fuera, o el proyector a las, no sé, el recreo, ¿no? Se supone que puedo hacer lo que quiera, no voy a estar allí con mis compañeros. Una cosa que, no sé, una vez se ha limpiado el jardín que había por allí, cosas, plantas, y, no, generalmente. También no es el ambiente que hay ahora, el ambiente que hay ahora en los institutos, con las cámaras, el control, las faltas y todo el rollo, es bastante agobiante para los alumnos. O sea, es una cárcel, se ha perdido bastante ese... No, cierta cercanía, aunque ahora es de otra forma, y, bueno, no sé. Hombre, las clases en las que estaba yo en los recreos, no desaparecían cosas, porque estaba yo en el recreo, va a venir uno de otra clase a coger algo allí. ¡Ah, chaval! Tú, ¿de qué vas? ¿Qué vas a coger ahí? Venga, arriba las manos, contra la pared. Esto lo voy a hacer un cacho. Cosas graciosas también del instituto, pues, la verdad, un montón de ellas. Me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Primero os voy a contar la vez que casi inundó el... Bueno, eran tres plantas, en la de arriba estaba el laboratorio, o sea, unas clases, ¿no? Y era un día de estos que estábamos colgando, era un lunes, debía ser, ¿no? Jueves, viernes, viernes, debía ser un viernes, sí, creo que era un viernes. Y estábamos colgando en el baño de arriba, uff, ¿qué estamos? Peralba, Marcos, yo y otro de otra clase, que le llamamos el Faker, ¿no? Entonces, estamos allí en el baño y tal, medio se achantado, yo allí sentado en la carpeta, en la esquina donde no se nos mireba mucho y tal. Y ahí estaba el Faker dándole vueltas, uno de los grifos, daban vueltas, no estaban fijos, o sea, los movías a los pulsadores y daban vueltas. Entonces, estoy así yo viendo, y el Faker, mientras estábamos allí hablando de lo que fuera, movía el grifo, le daba así unas vueltas, le hacía gracia. Y cojo yo y le digo, oye, Faker, tío, que te vas a cargar el grifo. Claro, que no me di cuenta que el latillillo que había debajo del grifo se estaba enroscando todo. Dije, bueno, da las vueltas al grifo, igual joder, el grifo. Macho, no os cabe la frase, él me dijo, no, no, no sé qué, jajajaja. Y en eso, el grifo reventó el latillillo y el grifo salió disparado. Y un pedazo de chorro que lo flipas. Entonces, peralba, y el Faker salieron corriendo. Y Marcos y yo allí de... Entonces, en ese momento de golpe, un pensamiento lógico hubiera sido, lo primero intenta cortar el agua, o si no, vete a avisar. Pero claro, el hecho de que ellos salieran corriendo y la situación del grifo, lo que nos pasó es que hubo una especie de contagio sin... No piensas, actúas como el grupo. Entonces, salimos corriendo, con el ruido que hay, bueno, en un minuto o dos, viene el conserje, sale a una de las clases de arriba, da a ver qué es el ruido y se monta el cristo de la hostia. Entonces, te piras y, bueno, ya viene ahí alguien, es lo que piensas en el momento, como el estrés. Y vos sabés nosotros que no había nadie en las clases, en las dos o tres clases de arriba no había nadie, ni en los laboratorios. Y que el conserje no iba a cuadrar, estaría ocupado en alguna cosa, no pasó haciendo ronda ni leches. Es más, yo salí corriendo, cuando llegué a las escaleras di la vuelta, porque me había dejado la carpeta allí donde estaba sentado, volví corriendo, cogí la carpeta, volví a salir para allá, y bajamos los tres pisos y nos separamos. Nosotros, cuando salían corriendo, no sé a dónde se fueron corriendo, se irían corriendo fuera del instituto. Y Marcos y yo nos fuimos al piso de abajo, al mismo baño, en el primer piso, y nos quedamos ahí, el resto de lo que quedó de la hora de juego, a ver si no se oye nada y tal, bueno. Cuando estaba casi a punto de tocar el timbre, empezamos a ir, primero, un rato antes empezamos a ir goteras, resulta que el agua filtró por donde estaba en un lado del baño, los tubos, empezó a gotear ahí, y nosotros, hostia, ¿cómo hay agua ahí? Si es en el tercer piso, resulta que el agua salió por el tercer piso, se inundó el tercer piso, llegó a las escaleras, empezó a bajar por las escaleras, incluso filtró algunas partes del edificio como el tubo. Mira tú, la planchada y el tubo eso que tenía que tener ahí, una calidad que lo flipas. El lunes estamos en clase, otra vez llama a la puerta de clase, y lo de siempre, ¿puede salir Álvaro? Y yo dije, ay Dios mío, ala, y estábamos en secretaría, con la directora, Teresa, echándonos la bronca de no sé qué, no sé cuánto, y claro, y tenía razón, deberíamos de haber avisado, pero yo le dije, vale, yo estaba colgando allí, pero es que fue así, así, Teresa, a culpas del fucker, que es el mismo, nos cacharon porque el fucker cantó, fue de listo por ahí a decir, sí, no sé qué, lo del baño, y yo, chaval, por algo te llamamos el fucker, es tonto, es que eres tonto, a la que me lo, yo, Teresa, me acuerdo que yo, pero tú estás aquí otra vez, Álvaro, las mismas semanas que estaba tres veces en secretaría, Teresa, por ejemplo, no lo sabe, pero uno de los días de invierno iba por ahí y me encontré un sujetador, y junio, mira, hay un sujetador gris aquí mojado, y dije yo, alguien igual perdía el sujetador, estaba en los mástiles de donde estaban las banderas, ahí era de la cafeta, sin nada, y como hacía venta, se me hizo la gracia, bueno, coges el sujetador y lo subes en el mástil, ahí estaba el sujetador, y resulta que justo había venido el inspector, y claro, ya, el inspector por ahí, sujetador, ahí no sé qué rollo, pero bueno, no fue a mala leche, y bueno, historias un montón de ellas. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo.